Muy buenas a todos, soy Geldog y vamos a empezar esta serie en Minecraft 1.7.10 el apocalipsis, parafaca o algo así lo habré puesto, como siempre mods bueno, tengo el Ney bueno, el Forge, claro y que más, el Damage Indicators, que lo tengo siempre también me he puesto el minimapa para poder poner un punto donde sales, porque no tengo ni idea y el mod del apocalipsis que vimos porque os dije que dierais a me gusta, a like si queríais serie, y el mod tiene casi 30.000 likes entonces, supongo que queréis serie vamos a eliminar esto y vamos a ver apocalipsis, ¿no? apocalipsis madafaka lo he escrito bien, creo que sí trucos sí el cofre no trucos para poner las fotos, más que nada el cofre no, claro y vamos allá, ya veremos ¿cómo salimos? me da muy miedo esta serie pero en fin se tiene que hacer vamos muy bien, Heldog claro que sí no has puesto que sea el modo apocalipsis claro así se hace Heldog, madre mía a ver aquí que esto me lo he puesto ahora sí vale pues ahora sí vamos para allá tengo que empezar ya con un fail si no, no me siento cómodo no creo que sea muy largo este capítulo luz, por favor más que nada porque tengo mira el mapa tú madre, es que no tengo ni árboles bueno, tengo alguno al lado más que nada no creo que sea muy larga porque, o sea, este capítulo vale, empezamos con esto ¿no empezamos con lo mismo la otra vez? a lo mejor no exactamente lo mismo vale, pues antes que nada vamos a salir creo que están los zombies de día estos hay algo aquí no corras, Heldog aquí no hay nada los zombies te ven también a kilómetros, eh aunque sean zombies de día lo voy a pasar mal el objetivo de esta serie pues simplemente conseguir establecernos en un sitio y tener comida agua y todo eso que no va a ser fácil, eh también lo digo dependemos mucho de lo que encontremos por ahí y no he puesto el punto lo primero que quería hacer y no he puesto el punto en fin vamos a pillar esto como digo, este capítulo no será muy largo básicamente porque lo tengo que subir a las ocho y media que no me molesten los zombies venía uno por detrás sí, ahí está venga vale y cuidadito también con que se me rompa esto, eh la espada bueno, tengo madera eso sí, voy a hacerme una crafting table ya un pico y podemos pillar algo de piedra este se ha quedado ahí atontado no tenía que haber quitado su bloque oh, oh, oh espérate 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 no, oye que es mi madera chorizo vale, muere no, que alguno muera y el otro ha pillado la pierna de su amigo tengo seis pues yo creo que voy a seguir un poco más qué miedo me da esta serie sobre todo quiero encontrarme una ciudad de esas como la que vimos en la review porque eso puede estar súper chulo, tío a ver qué cosas hay vimos que había un cofre en un tejado de un edificio no me acuerdo de cuál la verdad pero bueno, puede estar súper chulo así que ya veremos cómo es la ciudad y tal vale vamos a volver porque no sé dónde está la casa y voy a poner el punto estaba cerca de la ruina esa de hecho por ahí veo un agujero será por ahí zombies tío, es que esto de que haya zombies por el día es que no me gusta nada, eh está por aquí, ¿no? ¿es aquí? sí vale eh... casa no casa no caca house hauser caca hauser vale caca hauser vámonos el problema es que va a venir el tío este, ¿verdad? supongo vamos a hacer la mitad para tener una crafting table para tener palitos vamos a poner esto aquí vamos a hacer un pico lo primero creo que va a ser muy importante el pico vamos para conseguir algo de piedra estás por aquí que lo sé yo es que estás por aquí vale muere tío, en la review del mod los primeros dos zombies el primero me soltó zanahoria creo que fue o un pan o algo así no me acuerdo y el segundo patata ya podría aquí también pasar lo mismo mira, veo carbón carbón es que no me gusta ir saliendo por ahí no me gusta nada, tío por el hambre no, por otra cosa que por cierto aún no me ha bajado pero me bajará ay, zombie sin cabeza feos que soy feo bueno, vamos a pillar el carbón y piedra sí y además que haya carbón ya me viene muy bien me voy a reservar algo de madera para hacer carbón pero si lo tenemos ya estoy por no no estaba pensando estoy por hacerme ya el pico de piedra pero vamos a aprovechar los recursos al máximo voy a hacer esto el tema es que la ciudad me salió a mí moviéndome mucho o sea, me fui bastante lejos entonces no sé si será igual pero no tiene buena pinta si es igual vale, vamos a pillar primero carbón a saco ya que tenemos aquí vamos a pillar un montón estoy en silencio a veces porque no sé si viene un zombie como se le oyen las pisadas de lejos eso es lo bueno vamos venga aún no me va a bajar el hambre me mola me habéis dicho también de ponerme algún mod como el que te da el que te pone sed en Minecraft el problema es que aquí no hay agua en ningún lado entonces lo de la sed no lo acabo de ver de hecho dependemos de lo que encontremos por ahí tío y como no encontremos dos cubos de agua lo vamos a tener complicado hombre uno lo podemos poner directamente para los cultivos pero tenemos que ir contra semillas ahora que lo pienso tenemos que ir contra semillas también si no bueno vamos a pillar bastante piedra me gustaría romper el pico a ver si podemos a ver venga a picar como loco hasta que se rompa esto si puede ser parece que va a ser mucho rato pero bueno tengo una botellita y no sé qué hacer con ella supongo que la meteré en el cofre vamos no me hace falta una botella a mí para nada creo ¿no? aparte para hacer pociones y eso porque si la lleno de agua si me encuentro agua en algún lado no creo que me sirva tampoco vale ya está vale vámonos con cuidado no me ha bajado el hambre bueno ahora se ha movido la barrita y que se mueva la barrita no me gusta en nada me gustaría hacer antorchas no sé si servirá de algo no creo verdad porque están los zombies de día así que no creo que hagan nada las antorchas pero bueno aún así quiero poner antorchas en la entrada siempre me puedo alimentar de carne de zombie madre mía mira lo no corre no no corras mejor dicho no corras métete aquí pero si no tienes cabeza ¿cómo me detectas? no es justo y la puerta esta tengo que acostumbrarme a cerrarla no me gusta tener la puerta por ahí vale pues ahora sí pico de piedra perfecto vamos a dejar esto por aquí es que tenemos tan poco hombre tenemos la piedra la piedra sí eso sí pero bueno vale 8 32 antorchas está bien está bien 32 mola un horno que lo voy a poner aquí aunque tengo toda la cocina o sea toda la comida cocinada el pollo básicamente que es toda la comida que tengo ¿desaparecen o qué? me perseguía uno sin cabeza pero no creo que sea este vale pero suéltame a algo hombre a mí no suéltame carne de zombie que voy a estar una temporada a base de no que no hay manera el tema sería ahora movernos lo que hay por allí es una ruina pero no creo que tenga cofre en cambio por ahí veo un montón de sí no es tierra es piedra directamente y la verdad es que me llama la atención venga no mala mambre caca mira ahí ya ¿qué es eso? ¿veis aquello? en aquella dirección ¿qué es eso, tío? verde el agua verde me envenena tiene una espada de hierro tío suéltame madre mía pero que hay cosas súper raras que no he visto tampoco suéltame esa espada pórtate no, tío pórtate bien eh, me voy me voy porque no quiero perder vida vale, eso simplemente es una zona me gusta no quiero correr es que simplemente no quiero madre mía va a ser carne de zombi oye si no hay otra cosa ¿y por qué lo veo verde? ah por la moss y stone dos manzanas ¿cómo se puede ser tan triste? rápido rápido ¿ah? que me pillan y por aquí veo vamos a correr tenemos carne de zombi a tope ¿aquí qué es esto que se ve desde arriba? es que se ve ahí raro no sé qué es el problema es que tengo hambre y claro oh, se me ha quitado perfecto ¿qué es todo esto? una rabín una rabín ay, madre mía que hay un poblado destrozado esto que no sé lo que es y me da miedo me da mucho miedo vamos a acercarnos venga acercarnos, eh bueno, si veo que no hay nada ni nadie dentro pues me meto pero referiría a no hacerlo vale no me ha dado hambre corre que no te dé hambre ya es buena noticia me da muy mal rollo esta zona, eh puedo escapar por aquí vale uf madre mía se os han secado los árboles que me hay nada más aquí ¿esto qué es? no sé por qué he ido poniendo antorchas ahora que lo pienso ¡hay un cofre! cofre uno de hierro dos de pan un mapa me gusta bueno no sé quién eres pero te robo las cosas se me está haciendo de noche dime que hay algo aquí perfecto y ya está nos vamos madre mía pero mira el hierro un cubo ¿para qué quiero un cubo? si no hay agua bueno, pero tengo un cubo tengo cuatro de hierro mola no los voy a gastar por ahora pero aquí tengo un poblado que tengo que acabar de revisar corre, corre gel doccito ¿dónde está el punto? que no lo veo corre para tu casita no, me ha dado hambre el problema es que se me está acabando la carne de zombie ahora que lo miro que bueno ese poblado tampoco lo vimos es que tampoco quería spoileármelo todo si íbamos a hacer serie porque no estaba seguro de si íbamos a hacer serie o no pero 30.000 likes yo creo que sí yo creo que sí que es serie corre, corre no sé si salen bichos de noche pero es que no quiero comprobarlo tampoco ya pasaremos noches por ahí seguro porque hay que irse súper lejos así que por ahora vamos a meternos aquí vamos a comer carne de zombie muy rica, muy rica qué bueno que tenemos hierro vale el mapa y todo eso aquí el cofre es que hace muy poca luz vale a dormir esto no lo comprobé yo en la review para poner tu punto de spawn pero no para dormir que no se puede dormir en serio no lo comprobé o sea no me lo habría imaginado nunca qué hago tío tengo hierro para hacerme una espada o un pico supongo que el pico sería lo más inteligente pero es que tampoco quiero gastarlo tío vamos a dejarlo por ahí ahora a un vale oigo esqueletos tío es que oigo esqueletos vamos a hacer otra espada de piedra me van a matar me van a matar así que voy a dejar esto la madera la mitad de la piedra no espérate la mitad de las antorchas bueno pero me voy a venir a jugar ¿no? madre mía es que los esqueletos sí que me van a claro porque el tema es que no tengo comida entonces los esqueletos van a venir viniendo me van a acabar dando y claro me pegan los esqueletos me quitan vida bueno no si de hecho ya ya estoy mal de vida los zombies sí que me gustaría matarlos sí venga me has visto ¿no? pues venga vente para acá me pregunto ¡eh! que no lo he empujado vale carne de zombie me viene bien todos vosotros me venís genial aunque lo mejor para supongo que lo mejor para conseguir comida de carne de zombie es por el día claro que no te salen los otros bichos me viene más zombie por ahí perfecto vale este no me ha soltado tengo cuatro seis perfecto y tú también vas a morir toma 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 y toma perfecto siete y quiero investigar ¿investigamos la ciudad? es que me van a matar me van a matar por hacer el tonto ya verás y hay creepers hay creepers ¿por qué hay puntos iluminados? ah que es fuego ¿por qué hay fuego? había los random en fin no lo sé pero la cuestión madre mía ¿qué hay? tres cuatro cinco seis siete ocho creepers por aquí vale pues sí corre que como digo se nos han quedado cosas por investigar no me gusta el esqueleto tío eh aquí hay alguna cosilla que no he visto como eso sí pero no parece ay madre mía que hay demasiados bichos tío voy a hacerme un arco con tu telaraña aunque ya hay telaraña por ahí no hay nadie por detrás vale no me ha soltado nada esto no es buena idea geldo esto no es nada para nada buena idea vale ¿el pozo qué? aquí hay agua pero estará envenenada claro será como el agua que hemos visto en aquel charquito buenas no molesto eh es un segundo tómalo musicón no ah no que eso tampoco es no crafting table se ha quemado por tontaca no vengas a por mí que me vas a pegar y me vas a quemar aquí arriba habrá algo jeje bien pan tinta trigo no quiero trigo quiero semillas para poder hacerme yo el trigo vamos ¿y aquí qué? que no hay nadie nada ni nadie no hemos investigado ya esto arriba veo algo negro no pero quiero dejarme tío es que no soy capaz de oh que rabia voy a comerme hasta el pan es que veo algo negro allá pero es que no es buena idea vámonos vámonos y de hecho creo que lo vamos a dejar por aquí cuando lleguemos a casa hierro ese hierro tiene que ser para mí más adelante ahora no vámonos cómo mueve el poblado eh sí que hay un cofre tío trigo carne de zombie pues increíblemente la carne de zombie hasta me alegra vámonos corre 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 gel docito y como digo dejaremos por aquí porque si no no me va a dar tiempo a subirlo no por otra cosa pero bueno los siguientes ya los haré un poquito más largos además cómo molaría tener un aldeano tío qué se necesitaba para un aldeano era con una poción de curación y algo más creo recordar que era algo algo así no no estoy seguro madre mía madre mía con esta zona vamos voy a gastar todo el hambre da igual corre dejadme dejadme en paz dejadme en paz quiero vivir cacahouser cacahouser estoy aquí ábreme la puerta parezco pimpinela pero bueno entra la mayoría no habréis entendido eso da igual ay vale tinta no sé qué uso le puedo sacar a la tinta ahora mismo la verdad no tengo ni idea pero ni idea ¿qué más? en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando como digo los siguientes serán más largos con cortes y tal en los viajes y tal pero bueno espero que os haya gustado yo soy el favorito que me ha ayudado un montón no puedo hacer parkour aquí yo pero bueno esto ha sido todo y hasta otra chao suscríbete al canal ni no ni suscríbete al canal ni no ni dale like si te ha gustado y si quieres suscribirte al canal ni no ni dale like manda pa' acá ni no ni dale like manda pa' acá ni no ni dale like si te ha gustado y favorito si te ha gustado más ni no ni no ni no ni no ni